La grupación Norteña Caliente se encuentra promocionando su más reciente disco, el cual fue dedicado a JLB y compañía. El grupo caliente es de Tamaulipas, es de Nuevo Progreso Tamaulipas. Ya tenemos en la música con lo que es el concepto caliente cinco años. Ahorita pues andamos promocionando ya nuestro tercer material y pues la gente lo está aceptando muy bien. El material se llama, es homenaje a JLB, ahorita el sencillo que andamos promocionando es Ritmo Sabroso, es un dueto también que hicimos ahí con el señor José Luis Beltrán. De hecho entraron nuevos elementos que es bailarines y también tenemos dos muchachos bailarines y también ya sean las quinceañeras, ya sean las bodas o momentos que se prestan pueden también, están con nosotros y luego se bajan a bailar también con las muchachas. Fue una opción de Ricardo y platicamos el grupo de cómo se miraría el grupo con los puros elementos tocando y cuál sería el cambio con los bailarines. Y pues llegamos a la conclusión de que, pues de ponerlos y pues hasta ahorita ha estado jalando bien y pues a la raza le gusta y pues ya se va a quedar, ya definitivamente.